Bueno, seguimos con las complacencias, las peticiones, como lo quieran llamar. Esta vez para mi gran amigo del Consejo, el señor Julio Baute, pero realmente es de parte de Julio para su negra, así me dijo, para su negra que lo quiere tanto y que él lo querrá, él la quiere a ella muchísimo. Espero que te guste, negra de Julio. Y bueno, esta canción tiene un significado, un mensaje que quiere darte. ¿Ok? A ver si lo entiendes. Es una canción difícil de hablar con un mazanero, pero es preciosa. ¿Ok? Mía, aunque tú vayas por otro camino, y que jamás nos ayude el destino, Mía, aunque con otro contemples la noche, y de alegría hagas un derroche. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas, jamás dejarás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Mía, aunque te olvides, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, sí, siempre mía. Mía, pero me guste.